Hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 En el día de hoy vamos a hacer una guía Video de la sala de juicios de estas dos semanas Este viene siendo el jefe de escena Así que que paso, bueno, hay restricciones La cual estas dos semanas son Que los héroes, si hay héroes de oscuridad en el equipo Disminuye Disminuye el ataque o el daño que inflingen Así que nada, oscuridad y recordándome eso Violet ML no me sirve Ahora, la cantidad de vida recuperada O la recuperación está Como que no se puede hacer Un 30% Esto es más que nada para los que van con robo de vida Porque la siguiente condición aquí Es que el ataque, la defensa Y la vida máxima aumenta En tanto por ciento Si son héroes furari o tif En inglés Y el daño recibido del jefe aumenta cuando tienes Reducción de velocidad Ok, yo pensé usar al Violet Pero no Así que bueno También, si no tienes al Briege Yo lo voy a usar para que rompa defensa Y baje velocidades Puedes usar a Rossit Ese bichito, el furro de 3 estrellas Cambia especialidad Porque con el básico disminuye la velocidad Ok Y es más seguido que con la ulti de este pibe Así que que pasa Bueno Un furari que puede hacer buenos damajes Tienes a la Selin Tienes al Kyron normal Al Violet Ok Hay alternativas Tienes a BBK Tienes bichitos del estilo Ok Igual y yo uso a la Selin Para esta ocasión O igual Violet Considerando el jefe Que es de Agüita Y si da la casualidad De que golpea Pues bien Y si no También Y creo que no usa habilidades no agresivas O déjame averiguarlo Pero bueno Este es el equipo principalmente Ok Entonces una pasiva Golpea Invoca una No, no, no Ok Entonces ahí estamos Llevo a Dien Porque quita ventajas Y acelera Nada más Y este bicho no mete más de Dos desventajas Cada vez que utiliza una habilidad Entonces viene bien Igual Si la demostración va bien Te enseño el armamento al final Si va mal pues Toca rehacer el video Para que quede bien Ok ¿Qué pasa aquí? Él siempre empieza primero Siempre Ya sea Cuando inicia el combate O cuando vuelva a tener La barra de vida a tope Aquí con Dien Hacemos esto Para eso la traigo Traigo vara de amarilis Por si las moscas Ahora Ahí tenemos una barrera Para el team Así que Vamos a hacer esto Para el siguiente turno Usar la C2 y básico Así que bastante bien Ahí estamos Ahora guardamos La ulti potente Para cuando se quede Sin Sin Vida Ok Pam Pam Fino Ahora hacemos esto Una vez Nada más Para aumentar Los ataques Fino Creo que me equivoqué Si Si Me equivoqué ¿Por qué? Porque Este pibe Con el básico Y la C2 Tiene que usar A veces el básico Eh verdad Yo tengo que guardarme La ulti De él Para cuando esté En modo Ah No puedo ver Así Ahí estamos De nuevo Para que vean Que no siempre sale Todo a la primera Ahora si haces Conter Ok Ok Hacemos esto Es posible que nos da tiempo También de quizás Usar la ulti De bien Eh Hacemos esto Hay que usar la ulti Y No No la uso en Sino Tiene más ataque Este wey Que Sino Oh Eso es Eso es malo Para el negocio Ok Sigamos golpeando Pong Lucky esquiva Violet chambeando Ok Pong Pong Fina Ahora hacemos esto Igual Cada vez que utiliza esta ulti Nos quita ventajas Y nos mete el bloqueador De ventajas Así que La S2 de Dien Solo se guarda Para eso ¿Usa la ulti? No No voy a usar la ulti Todavía Ahí no esquivó No se supone De chambear Pium Se bloqueó Las desventajas Eso es malo Counter Fino Básico Pomp Pomp Ok Eso está durando demasiado Aquí se me va a alborotar Pomp 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 Counter Gracias Violet Lo que chambea Que chambeador Ok Ahora si Empieza lo bueno Hacemos esto Pium Vamos a guardar La S2 Dijimos hace un ratito ¿No? Vamos a guardar El básico todavía ¿Por qué lo vas a guardar? Para cuando se utilice La reducción De velocidad Haga así Más daño A las ultis Del Violet Y de Dain Ok Vamos a hacer esto Ahora si empieza Lo bueno Hacemos esto Si hay un dual Timidillo Estaría fino Pero no hubo Ahora es cuando Tiene otra vez Su habilidad Nos quita otra vez Ventaja y media Con un terror Y lo que chambea Ok Lo malo es que Parece ser que La Esta Del Vrieg Oh Ahora si la Plikwile Ok Ahora ya tiene más Ataque Eso nos sirve Bastante Porque La ulti Del Vrieg Cuando es hecha Por el Furia Solo golpea Al que tiene Más Ataque Entonces Eso ya nos sirve Bastante Quita desventajas Acelera y barrera Violet no esquiva Pero Normal para Violet Supongo Lo malo es que Se quita las Desventajas Este pibe Hacemos esto Damos más Barrera al team Y Un basiquín Básico Podemos usar todavía La ulti Y tenemos Chance Para Que se ponga Esto Chido Aquí Esto Counter Lo que Chambea El Violet Se quita Desventajas Y golpea Al wey De atrás Jajajajajaja Es hasta acá arriba Así que Igual nos da Tiempo Ah ok No le redujo La velocidad Ah Bueno Que chistoso La reducción De defensa Y esto No les afecta A estos jefes Porque luego Para que se les haga Más daño Están las condiciones Que pues Se muestraron Hace rato ¿No? Que con Violet Si vamos a gastar La ulti Para ir avanzando A esto Porque si no Lo que chambea Pong Guardamos eso Porque en el siguiente turno Que no la vamos a derrotar Tiene eso Y vamos a usar la ulti Oh no Viejo Se está poniendo feo El Briegue viene enojado Lo que esquivan Ok Hacemos esto Fino Ahora falta que falle No fallo Ok No me dio crítico Pero no fallo Me sirve Si mete la reducción De velocidad Fino Miren como Chambea el Briegue Ahora si Damages Para todo Ok Dentro de todo Vamos bien Diría yo Lo que pega Al adiento Ok Bastante bien Diría yo Dentro de todo Damages God Creo que le va a tocar Primero a este Wey Pa 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 No pega mal Y ya Creo que tiene su Revivida Ah no Ponky ponk Ahora si Au Ok Última parte De la batalla Uy Nos va a faltar Un poquito De Nos va a faltar Un poquito De como se llama Esto De daño Para el triple S Aquí es donde se quita Las dos desventajas Se limpia cada vez Que pasa su turno El de malo Con este pibe Ahora hacemos esto Momento manzanita Basicón Ok Violet cargando la ulti Eso me sirve Bueno Está provocado No Verdad Counter Ok Vamos a dar Un poquito De curación Y un poquito De ventajas El turno Que nos queda Para que Tenga su ulti Básico Uy lo que resiste Uy lo que Contarea Lo que Los deletia Ok Este pibe Voló No me parece Si la ulti Se ha adecuado Gastarla No No va a ser Adecuado Gastarla Todavía Exacto Porque se acelera Y si va a quitar Las desventajas Ok No sabe La de Contería El Bria Básico Es que No Nos falta La reducción De velocidad Ok No se va a Sincronizar Que Este Me ha metido Desventajas Para empezar Pero no se va A sincronizar Que meta Las desventajas Con Antes de que Le toque Alguien más Del equipo Que malo Uy 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 No 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 Deja Medida en paz ¿Por qué gastas La ulti? Porque el bicho Ya no va a estar En modo Debilidad Ya no Entonces Ya es para acabar Básico Lo que esquiva Lo que esquiva Violet Fino Ah si Se me olvidaban Los splashes De esa cosa F no Barrera Barrera para el team Y para el Y básico Ok Pude haber sido Peor Vamos a dar Aquí las ventajitas Y ojalá Le pegue A Violet Y Violet Esquiva Para que le meta Un guantazo Sabroso Ah no Pues no Se escuchó Mi plan Y no lo aplico Bueno Ese si esquivó Pero Bueno no pega mal Pero Vamos a guardar eso Porque todavía Va a chance De que haga la ulti Otra vez Ese dual De chill Muy bien Oh no Ahí viene Oh Míralo Está chambeando El brieg Aquí es full RNG eso Pero Estuvo bien Pero se quita Las desventajas No Que chistoso Este se va a curar Un poco Creo que Ahí ya No Si a ella Le cura Oh no Ya Acabamos Oh no Casi No metió crítico Como que no metió crítico Ventaja elemental Y el Y tiene Detección Porque no metió crítico Me siento estafado Provocación Pues cuánta eficacia Tiene eso ya Provocación doble Lo que esquiva Lo que counteria Ok Nos faltó mucho Nos faltó mucho daño Pero bueno Todavía No hay tiempo Para hacer esto 12S más Ok Nos tomó mal la recompensa Pero nos Nos faltó daño Igual Pienso en el equipo Y voy trayendo otra guía Después en la semana O en la siguiente semana Eh Pero está bien Vamos a ver Te enseño rápidamente Cómo iban armados El La DN Perdón Iba con velocidad Resistencia A efectos No es la gran cosa La verdad Quitando la resistencia A efectos Que más o menos Cosas Cosas en medio Subir Cosas que no son Directamente para ella Entonces Cositas del estilo Y nada más que nada Para quitar Desventajas Puedes llevar Cualquier otro Texel Que cumpla esa función El Viej Que fue el que puso La reducción de velocidad Y todo esto Va a counter crítico Nada más Bastante bien Me faltan unas reforjas Timidillas Y quizás otro artefacto Pero ahí está Bastante bien Funciona El Violet Como lo viste No tampoco tiene la gran cosa Va con robo de vida Con perforación Y son botas de vida Por ejemplo Pudo haber sido más daño Pero hubiera aguantado menos El Jaluz de Luna Me falta mejorar todavía Dos habilidades Para más daño Pero ahí estamos Y la Y la Din Que pudo haber sido Cualquier otro Furari Nada más que yo lleve a Din Pues porque es la que tenía Más Subidita Va Destruction Zaterroto Ok Entonces Eh bastante bien Diría yo Pero poco más Espero te haya gustado el video Te haya sido entretenido Espero que tengas más suerte Con este modo de juego Y nos vemos en el siguiente Guapos y guapas Bye